Hola chicas y chicos del canal, hoy quiero hablarles acerca de una deportista fitness que ha sido realmente sorprendente en su trayectoria. Tal vez muchos de ustedes ya la conocen, pero si aún no lo hacen, déjenme presentarles a arroba de workout doll, un término que literalmente podríamos traducir como la muñeca de las rutinas. Esta joven y bella deportista e influencer hace honor a su angelical rostro con el nombre que le ha dado a su cuenta. Desafortunadamente desconocemos su nombre real, así que a lo largo del video nos referiremos a ella con su asignación de cuenta de IG. Retomando, ella ha dejado su huella en el mundo del fitness y la motivación desde el mes de mayo del año 2020. Su primer año de universidad la llevó a enfrentarse al famoso Freshman 15, un término que se refiere al aumento de peso que algunos estudiantes experimentan durante su primer año en la universidad. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer por esta situación, arroba de workout doll decidió tomar las riendas de su vida y hacer un cambio positivo. Ella compartió en una de sus publicaciones con sus seguidores como llegó a pesar casi 140 libras, siendo el punto más pesado que había alcanzado en toda su vida. Se sentía insegura y sabía que necesitaba cambiar su situación. Fue entonces cuando decidió embarcarse en un viaje de transformación física y mental. Con una determinación implacable, arroba de workout doll se unió al gimnasio entre los meses de abril o mayo del año 2020, y desde entonces ha sido un ejemplo de perseverancia y superación. Ha logrado perder más de 7 centímetros de su cintura, alcanzando uno de sus objetivos principales, y eso solo es el comienzo, porque cada día se esfuerza por mejorar aún más. Con más de 155 mil seguidores en su cuenta de Instagram, arroba de workout doll inspira a muchas personas con su dedicación y positivismo. Sus 206 publicaciones han sido un testimonio de su evolución y progreso en el mundo del fitness. En cada una de sus publicaciones deja mensajes motivadores y alienta a sus seguidores a no rendirse, a mantenerse enfocados en sus metas y a creer en sí mismas. Su filosofía es que incluso el más mínimo progreso es un logro y que siempre debemos esforzarnos por ser mejores versiones de nosotros mismos. Es realmente asombroso ver cómo su cuerpo y su mente han experimentado un cambio impresionante a lo largo de los años. Su historia es un recordatorio de que con determinación y perseverancia todos podemos alcanzar nuestras metas y ser la mejor versión de nosotros mismos. Bueno queridos suscriptores, esto es todo por ahora. Espero que hayan disfrutado conociendo más sobre arroba de workout doll y su inspiradora historia en esta corta reseña. No olviden seguir compartiendo, comentando y dejando su apoyo con un like en este canal. Nos vemos en el próximo video.